¡Cuánto frito amigos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal. El día de hoy me encuentro con Gadis. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Y estamos jugando... A que frito se asaba. No, no era Banana Eat. Ah, sí, sí, cierto, sí. Estamos jugando Banana Eat. ¡Chale! También le quiero mandar un saludo muy especial a los frito amigos que se unieron a partida desde el enlace que pasé en Twitter. Radio 101.1, la radio que te escucha. ¿Qué? ¿Te tocó a ti? ¿Verdad, frito muy grosso? ¿Mandé? Te tocó a ti, compraste, compraste para que te tocara, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, a mí no me tocó. ¿Cómo compraste? ¡Sí! No, ahí estoy, Gadis, ya me escondí, pues no quiero morir. No te creo nada. Deberías creerme, Gadis. No, 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 ahí está, yo terminé una visión perfecta. A ver, a ver, a ver, a ver, es que les ocupa el frito. ¿Eres la banana si uno, frito? No, Gadis, ¿cómo crees? Ay, por favor. Gadis, ¿dónde dejo estos rebanados de pastel? Ya sabes dónde. ¡Eres la banana! ¡Qué mentiroso, eres la banana! ¿Quieren venir conmigo, chicos? ¡Hola, Gadis! ¡Hola, Gadis! ¡Soy la banana! ¡Te quiero comer! ¡Ven aquí! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Te quedan dos corazones, Gadis! ¡No podrás huir de mí! ¡Sí, Gadis, te atrapé! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, yam! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ok, chicos, para aquellos que no entiendan de qué se trata este juego, es como una escapa del asesino, como un juego flea de facility, donde tienen que completar algunas tareas para escapar. Pero, básicamente, el monstruo aquí es una banana, como pueden ver, que yo soy la banana, y si no han jugado este juego, pues se los voy a dejar en el enlace aquí abajo, en la descripción, para que se metan y troleen a sus amigos, así como Gadis yo lo troleé. Miren, aquí ya completaron una tarea, que es un, un este, un, ah, ¿cómo se llama? Un puzzle, ¿cómo se le dice? ¡Rompecabezas! ¡Rompecabezas! Un rompecabezas, exactamente. Y yo dejo trampas para que la gente se atore y se resbale. ¡Hola, Gadis! ¡No, no, no, no! ¡No! Y eso, que vi a la otra sub y queríamos comerme a la otra sub. ¡Chale, frito! Creí que teníamos algo en común. Eh, que sabes rico y que yo también, sí. ¡Ven aquí! Am, 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 quiero tragar, quiero comer, quiero comer. ¿A dónde vas? ¡No, no, no! Se comió la niña. Lo siento, Danisuri, pero está más sabrosa. Para la banana. Espera, ¿qué? ¡FB, FB! Lo bueno es que ahorita no revisa los castilleros, así que uno se puede esconder en ellos. No, pero ya había aquí gente, ya había aquí gente. ¿A dónde van? ¡Am, am, 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 am! Alcancé a morder a alguien, alcancé a morder a alguien. Todos están lejísimos. Sí, seguro, seguro, seguro. Si yo tengo a tres enfrente mío. ¡No, am, 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 am! ¡No, está rotísima la banana, eh! Morrer a dos, y mira, aquí está alguien que se queda atrapado. Es decir, es el que tengo que tiene el cual que yo. Mira, la playera y, ah, se ha hinchido su suéter, eh. ¿A dónde vas? ¡No corras! ¿A dónde vas? ¡No, déjale, Pato! ¡Amigo, corre! Tú tienes la camiseta de Gaby. ¡Ven acá! ¡Corre, por favor! ¡No, no corran! No corran, chicos. Voy a dejar una trampa aquí, voy a dejar otra trampa acá, voy a dejar... ¡Ah, no, no puedo dejar otra trampa! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Adiós, Carlos! ¡Qué rico! Está... ¡Comer, humanos! Ahora sí, tomaré venganza por todas las bananas que han morido. Salida abierta, sale abierta, dice, en un minuto. ¿Quién va a salir abierta, Pato? ¡Hora! ¡Ay, dice el juego! ¡Yo qué culpa tengo! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Corre, corre, corre! ¡Go, go! ¡No, Lizzy! ¡Am, am, 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 am! ¡Adiós, Lizzy! ¡Lizzy 21! ¿Dónde están los demás? ¡Ah, ya los vi! ¡Qué es de mi amigo con... ¿Y? ¡No, Cami! ¿Qué hiciste, Cami? ¡Alguien se quedó atrapado! ¡Ay! ¡Se fue del otro lado! O ver, busca, pues, a ver si vas a hacer algo. No, no lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. ¡No! ¡No, se escaparon! ¡No! Todavía queda, todavía queda gente, todavía queda gente. Sí, quedan dos, quedan dos. Veo uno que está cerca de la salida. Hay uno que está como buggeado, no sé qué tenga, pero... Está ahí nomás como que tiene mucho miedo, la verdad. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, pero tengo que encontrar la manera de entrar a esa habitación. Ya se va corriendo uno por ahí, por la derecha. ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Hola, chicas! ¡No! ¡Coni! ¿Qué haces, Coni? ¡Lo siento, Coni! Pero... ¡Ah! Se escaparon los demás. ¡No! ¿Cuántos se escaparon? ¿Escaparon dos? ¿Tres escaparon? Bueno, es bueno. Es bueno, es bueno. No fue tan mal. Creíamos que no iba a escapar nadie, pero bueno. Ok. Bueno, se escaparon dos o tres, creo. Te vi que mandé. Mira, ya viste cómo camino cuando me agacho. Sí. Como un ancianito. Ah, se ve bien chistoso. A mí me da ternura caminar, así, mira. ¿Otra vez es tu verdad? Ah, no, ya te iba a decir. Aquí por los pasteles, vale. Hay que abrir este primero. Tiene moco, no podemos. Tiene moco, dice. Aquí hay un pastel. Aquí hay un pastel. ¡No, Gadis! Me lo robaste aquí. Ahí tienes el otro, ahí tienes el otro, ahí tienes el otro. Bueno, hay que ponerlos aquí, hay que ponerlos aquí. Ok. Ok. Esta es la tarea, chicos, de rellenar los pasteles. Digo, de rellenar, de poner el pastel, mejor dicho. Ajá, exactamente. Hay que poner el pastel, buscar pastel. Hay otro. Perfecto, voy a buscar otro por acá. La banana todavía no sale, pero pues igual no la necesitamos. Aquí hay una salida. Acá hay otro donde estoy yo todavía. Ok, vamos a intentar buscarlo. Aquí alguien ya terminó la tarea del rompecabezas. O sea, bien rápido lo acabaron. Ya tengo, ya se la saben cómo moverle. Ya llevan el último pastel, creo. Creo que llevan el último pastel, según yo. La última rebanada. Ah, no, mira, aquí hay otra. No, todavía falta una, porque yo la tengo. Falta una, falta una, falta una. Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo. Tráela, 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 tráela. Aquí está. Yo creo que terminaron los sensores, ok. Bien, falta un sensor, menos 60. ¡Ay, mira la banana, mira la banana, mira la banana! ¡Ay, no, espérate, por Dios! ¿Por qué no me dices que venía detrás de mí? ¿Qué te dije? No, ya, no, ya, ya se llenó todo, ya se llenó todo. Chicos, ustedes se pueden esconder en los casilleros, como ven aquí. Y el juego, pues, les deja ver lo que hay dentro, básicamente, ¿no? Y incluso si se ponen de lado, así que no hay problema. Ahora faltan tres minutos para sobrevivir, nada más. Hay que tener cuidado, porque puede venir la banana y comernos toda la. Ya, ya se llenaron todas las tareas, es decir, ya se completaron todas, ¿no? Dice que faltan dos de cuatro, dice, arriba. O sea, falta todavía uno donde tienes que girar las manijas, ¿te acuerdas? Pero estoy buscando y no encuentro nada. ¡Ah! Yo creo que ahí se... ¡El código! ¡El código! ¿Cuál es el código, Gadis? No me lo sé, no lo he encontrado, 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 pero la banana sí es la que sí me encontró. ¿Tú crees que si no supiera ya te lo hubiera dicho? Mmm... A lo mejor sí. A lo mejor no. Exacto. A ver, aquí no hay ningún código, no hay ningún... Ya sabes que siempre están como por el suelo o algo así, ¿no? ¡Ay, me espanta! Ahorita me vacé por aquí y de repente salió la banana aquí nada más. ¿Las banana coins para qué servirán? Yo creo que para comprar objetos o ítems del juego. Chicos, déjenos en los comentarios para qué sirven los regalos. ¡No! ¡Lizzy! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? Sí, chicos, pónganlo en los comentarios. No, pero Lizzy, Lizzy se juega a la tostada. Ya completaron tres tareas. Vale, 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 falta una nada más. La del código. La del código, pero no encuentro el código. ¡Ay, ay! Me atoré en una trampa, Gadis. ¡No, no, 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 no! ¡Sácame, sácame, 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 sácame! ¡Ay! ¡Levántame, levántame, hija mía! ¡Levántame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No, le dio! ¡Se comió a Connie! ¡Se comió una sub, se comió una sub en frente de mí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, Leo Gadis! ¡Viene por mí y sabe que estoy aquí! ¡Aguanta, aguanta, respira, aguanta, respira! Todo está en el poder de la respiración, todo está en el poder de la respiración. Respira, la atmósfera, la gravedad. ¡Está cerca, está cerca, Gadis! ¡No vayan para allá, no vayan para allá! Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Se fue para el otro lado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hay que usar el maldito código que no encuentro. ¡No inventes! ¡Me apareció a un lado y me quitó un corazón porque me acerqué demasiado! ¡No, Frito, cuidado! ¡Pero por qué no me invitas, Gadis! ¡No, ya me... ya fui, ya! ¡No, Frito! Todo faltaban 45 segundos, Frito. Ok, sobrevive por mí. Si tú ganas, quiere decir que yo gano, entonces. Va, 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 va. No te preocupes. Lo voy a hacer cautelosamente. Ok, te voy a expectar. A ver, despacio. Ahí viene la banana, ahí viene la banana. Ahí viene, está buscando, está buscando, está buscando. Y aunque no se completen las tareas, las puertas igual se abren, ¿verdad? Sí, sí, de todas formas se abren. Ok, pero tiene que pasar ese tiempo. Sí, ya viene la banana. Creo que viene la banana por mí, creo que viene la banana por mí. Tú puedes, Gadis, corre. Oye. Me voy, me voy, me voy. Aquí puso trampas, aquí puso trampas, aquí puso trampas. ¡No! Se cayó alguien en una trampa, Gadis. Escuché algo, escuché algo y me dio miedo. Muy bien, cuatro segundos, cuatro segundos, cuatro segundos, cuatro segundos. Uno, listo, la puerta, ¿dónde están las puertas? Hay una puerta por allá y otra puerta por allá. ¡No! ¡Nadie está, Gadis! Un momento, párate, 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 párate. Antes de continuar, quiero enviarle un saludo a nuestros frito amigos inmortales de las membresías VIP del canal. Un saludo y un fuerte abrazo a Dana Cibrario, a Floppy, a David, a Zack Gamer, a Evie Gameplays, a Mirinduchis, a Francisco Vélez, a Cam, a Liz11, a Frutilla, a Nico335 y a Paolo Cibrario. Un saludo, un fuerte abrazo y muchas gracias por su apoyo. ¡Párate, párate, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, párate, 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 párate. Eso, 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 eso. ¡Corre, Gadis, corre! ¡No, Gadis, cuidado! ¡No, Gadis! ¡No, mamá! ¡No más quedaba yo! Y se echó a todos, nada más quedabas tú, Bech. A todos, Bech. ¡No, qué chapa! Estaba nada. Solo por esa muestra trampa cochina. En fin, chicos, estas han sido nuestras partidas de Banana Eats. Espero que este video les haya gustado. Recuerden que si quieren ver más contenido de este en el canal, dejen su poderoso like y su sensual comentario que apoya mucho. Y nos vemos la próxima con más videos de Roblox en el canal. ¡Suscríbanse! 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 ¡Dejen su like! ¡Dejen su like! ¡Suscríbanse y dejen su like! ¡Sí! ¡Activen las notificaciones también! ¡Cuídense mucho, chicos! ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Coman bananas!